en este vídeo te voy a enseñar por qué sketchbook no te funciona primero que nada debemos considerar que sketchbook es una aplicación que requiere de ciertos requisitos mínimos para utilizarla ya que es una aplicación que requiere de una buena ram de un buen ordenador de un buen sistema operativo de un buen celular en este caso vale si nosotros no cumplimos con los requisitos pueden tener problemas de que la aplicación no les funcione ese puede ser uno de los motivos principales por otro lado deben tener en cuenta que sketchbook es una aplicación que se actualiza periódicamente y si tienen que ustedes comprobar si la aplicación requiere de nuevas transiciones como lo hacen muy simple únicamente van a acceder a la app store y van a buscar aquí sketch sketchbook aquí está y en vez de obtener o abrir ustedes tienen que aparecer actualizar si es que así lo requiere la aplicación vale por otro lado si siguen teniendo problemas lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a los ajustes del teléfono aquí a los ajustes de su celular luego le van a dar en aplicaciones seguidamente van a buscar la aplicación sketchbook le van a dar en almacenamiento y finalmente le van a dar en eliminar caché y por qué no en eliminar datos luego de eso van a poder acceder a la aplicación sin ningún problema si sigue teniendo problemas puede que sea un error de los servidores de sketchbook y únicamente tendríamos que esperar a que los propios desarrolladores solucionen el error